Va a mandar la oleada, el ataque, ahora banda derecha, qué bien Jerry, qué bien, qué bien Jerry. Está para selección, para Copa América. Jerry Flores, que ya ha tenido sus incursiones con selección mexicana, ¿alguna vez una lesión lo fastidió? Bueno, él fue a Copa Confederaciones, un año antes del Mundial, ahí anduvo en la selección aquella que comandaba.